¡Buenos días! Y sean bienvenidos a los vlogs de Orlando Nos vamos chicos Nos vamos Tenemos las valijas Nos vamos ¡Orlando! ¡Eso! Ok, no se los expliqué bien así que se los voy a explicar ahora Esto es así, nosotros estábamos en Miami Y queríamos ir a Orlando porque en Orlando Están todos los parques, está Disney y todo lo demás Entonces, para ir desde Miami a Orlando Tenemos que hacer un viaje de 4 horas en auto Y llegamos a Disney Es eso, o sea que este video es un viaje en carretera Ok, llevamos Una hora y media creo de viaje Y me estoy re meando mal, pero mal O sea, vieron cuando decís, no llego Estoy de ese nivel, así que vinimos a una estación de servicio A ver si puedo ir a mear Y por ahí vamos a tomar un café, acá hay un Dunkin Donuts Así que voy a ver si podemos ir y voy a pedir el café Charly y Emilio, no sé igual si vamos a ir Pero si vamos, lo voy a pedir No, es que el boludo de mi papá se equivocó, boludo No es por acá Es obvio que no es por acá, boludo Ah, me meo No, 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 no llego Hasta allá creo que tengo que ir para ir al baño No llego, boludo No voy a llegar Llegamos ¿Saben qué es lo peor? Que no solo me estoy re meando Sino que tengo unos retorcijones Tengo una diarrea explosiva No, pero lo juro, boludo O por ahí, en realidad me duele menos la panza Pero me duele tanto Tipo, me estoy meando tanto que me duele más la panza No sé, pero tengo unos retorcijones Así que no pienso cagar Eso por todo Porque yo tengo pánico cénico al momento de cagar a un baño público Entonces no puedo cagar acá, no voy a cagar Y me voy a comer un café al lado y una dona Así que no sé qué va a hacer O sea, solo sé que Dios va a estar de mi lado Esperemos, vea Ahora, a partir de ahora creo en Dios Pero bueno, vamos al baño Antes de que me mede encima, literal Vamos a pedir La bebida de Charlie y una dona Así que ahora se las voy a mostrar Lo que quiere más A ver, momento de la verdad Mmm, está buenísimo Es re dulce Y también pedimos para adelante Bueno, yo pruebo esta A ver No, me está coliendo Esa es la mía No, no No, perdón Esto es manteca con la harina Y un poco de semillita Mmm Buenísima A ver, ahora vamos a probar esta de una araña Media machucada ya Y a ver la bolita esta Mmm Es un K-pop Eche el café de Charlie La verdad es que me sorprendió a ver Bueno, que vamos a seguir con nuestro viaje de carretera Eh, llegamos a Orlando A ver esta felicidad Nada, ya llegamos Pero nos ganan el hotel En como tres horas Y entonces vamos a ir a ¿Adivinen a dónde? Al shopping Y nada, primera orden de diligencia Me tengo que comprar una mierda Para poder ver lo que estoy grabando O sea, no verlo Es una Un lector De la Memorial Y a la cámara del orto Y está Así que vamos a ir a Best Buy Arriba ¿Qué tal que es fried chicken? La puta madre Me pedí un coso Que se llama Chicken Little Como el dibujito Este pollo frito Lo cual es un horror Pero bueno, miren lo chiquitico es Es el tamaño de mi dedo Bueno, no importa De repente tengo un taco Ahora sí Nos vamos al hotel Pueden creer que el empleado De que está ahí fried chicken Nos regaló una Coca, miren Coca gratis Nada más rico que la Coca gratis ¿No? ¿Y saben de dónde era? Puerto riqueño Yo les dije Los puertorriqueños Son lo más Sí Chau Llegamos al hotel Lea Ahora vamos a hacer un room tour Si es que les interesa Probablemente el chupón huevo Pero bueno Acá atrás Y lo primero que ves Es el baño Acá hay Las manos Acá estoy yo Hi Después acá hay Después acá hay una toallita Ahora acá Un secador de pelo Un sucio que no tira a la cadena Cuando va al baño Después la ducha Que les voy a mostrar Yo Y esto Tenemos algo pendiente Igual ya cae en Best Buy Le dice mierda al baño Lo mínimo que podía hacer Después acá hay un vestidor Acá está la cocina Kitchen Acá hay un sillón Que después hace cama Donde vamos a abrir Valentín y yo Y acá Y acá entras Y está el cuarto de mis papás Nos vamos a sacar a vivir acá Ahí hay tipo la tele No sé qué Una cama Y acá la vista Que da Una cancha de tenis Una cancha de basquetbol Un lago Qué bello Bueno Chao Me voy a cagar Acabo de hacer un exorcismo En el baño Pero bueno Nada Ya estoy más liberado En realidad ya he acabado en Best Buy Les cagué todo el baño Pero bueno Es lo que se merecen Vamos a hacer un haul De lo que me compré hoy Primero empezamos por esta mierda Que es más aburrido Wow Qué divertido Es esta poronguita Literal Después Me compré Este buzo Bueno no es un buzo Es un suéter El Forever 21 De Mickey Goofy Y Donald Que es como para entrar En el espíritu de Disney Después me compré Estos pantalones En Levis Facheros Saben yo tengo un gran problema Con los pantalones Porque no encuentro Un puto pantalón Que sea mi talla Y este creo que es mi talla Todavía no me lo probé Me lo voy a probar ahora Y por último Pero no por eso Menos importante Me compré Una billetera Y eso es todo Los veo Cuando haya algo mejor Vamos a ir al supermercado Ya lo dije Y lo voy a repetir Hasta el día que me muera Pero venir al supermercado En Estados Unidos Es lo más divertido del mundo Es como que No venden comida Venden de todo Así que vamos a hacer Una experiencia Por el supermercado En Estados Unidos Wow Está lleno de cosas de Disney Montamos en Orlando Está lleno de cosas de Disney Y miren A ver los semanes Eh, Disney 2020 El peor año Bueno, estaba mal o no fue Yo les dije No, al final de todo No fue un mal año Bueno, no sé Todavía no sabemos Después yo No, no sé No, miren copas Todas las tazas Uh, saben que yo quiero buscar Acá en Walmart Tienen como un convenio Con una marca de ropa Que se llama Fruit and the Loom Y venden unos buzos Tremendos Vamos a buscar eso Vamos a buscar esos buzos Eh, los encontré Ah, no mentira Estos son overoles Pero es una onda Sí, a ver Vamos a buscarlo Los encontré No ven Esa está la marca Se llama Fruit and the Loom Y les voy a mostrar Tienen unos buzos Tremendos O sea, más Son oversize Que ustedes saben Que ese Ajúdenme No hay buzo, boludo Estuve media hora buscando Lolo Se encuentra No hay buzo No, boludo Estoy indignado Yo quería un buzo Miren, no ven Es este ¿Está bueno? Es básico Comenten Arre Bueno, no importa Vamos a llevar el suéter rojo Yo quería buzos ¿Qué hago? ¿Me lo llevo o no? Porque es tipo Podría esperar A encontrar realmente Lo que quiero Que es un puto buzo Bueno, no importa Vamos a llevarlo No, mentira No lo vamos a llevar Es al pedo, boludo Yo quiero un buzo No quiero un suéter O debería llevarlo Ay, no sé No, vamos a dejarlo Toma, vuelta Lico puto No ven A mí me mata esto Tipo, salen de su pornoco Y te podés comprar A Insta Tipo, la camarita Me mata Adoro el capitalismo Uh, miren También te podés comprar armas Esto ya es mucho Pero bueno, miren ¿Venden? Ok Y no es tipo ¿Saben qué lo peor de todo? Que yo probablemente Con 18 años Me puedo comprar una arma Pero no puedo tomar alcohol Responsabilidades Mi parte favorita Es tremendo acá La cantidad de cookies Que hay Tipo, hay sabor De lo que te puedes imaginar Pero la mente Existe una cookie Sabor baño Público Y no es chiste A ver, vamos a ver Qué tipo de cookies hay A ver, vamos a hacer una review De las cookies De las Oreo Tenemos Oreo Golden ¿Qué esas existen en Argentina? Uy, mirá De limón Qué asco una Oreo Limón Me suena como algo nefasto No, qué rico Miren, de Red Velvet Amo la Red Velvet Es mi tarta favorita De Reese's Los chips de hoy Con tipo eso De malvadisco Con chocolate Con chocolatitos Con Hershey's Con Reese's Ah, boludo Yo les dije No es chiste, boludo Probablemente tengan un sabor Baño, público A ver Uh, las Oreo's También hay un montón Uh, estas son riquísimas Son sabor Cumpleaños Buenísimas Pues Uh, caramelo con coco Qué rico No, carrot cake No, tengo que llevar unas Para probar, boludo El problema es que vienen Las 20, entonces Las compras no te gustan Y te las metes por el orto, boludo Pero vale bastante barato Si pueden empezar Porque sale 3,67 centavos Que En pesos es caro Pero si pones a pensar Para acá no debe ser caro, boludo Bitch Yo pagué 10 dólares Y 4 de aceitita de mierda Me podría haber comprado 80 paquetes de esas Oreos Miren, te vienen como Bueno, 60 no Pero 20 y pico de Oreos Te deben venir Más te deben venir Después hay de menta Que eso me parece nefasto Tipo chocolate con menta Carcel Prisión, terapia Estos son literalmente Horribles Según la destina Por tener que probarles No los prueben Porque son horribles Un asco Por eso tanta lleno, boludo Nadie los compra Ese siempre me hace acordar A la película El de diario Una princesa Que come esos hot dogs Que son riquísimos En realidad son raros Porque son dulces Y salados al mismo tiempo Entonces como medio Para algunos puede ser feo Para mí es riquísimo Estoy pensando seriamente Si llevarme ese de ahí Es un pijama enorme Tipo enterizo De Scooby Doo ¿Ustedes se lo llevarían o no? No sé ¿Qué bueno? ¿Llegó? Yo creo que sí Miren todos los cereales Que hay, boludo Toda esta gondola Toda la gondola Son de cereales Vamos a hacer un review Los cereales Chéreos Que estos son los cereales Más insulcios Del planeta Tierra Tricks Esos los vendían antes En la Argentina No acuerdan Me acuerdo Ya no los vendí más Eh, esto también Estos también Son riquísimos Esos son horribles Los compramos Estos también tienen espacios Esto deben ser una bomba Son de canela ¿Por qué le ponía Tanto posiciono A unos cereales de mierda? Chau Venimos al lado Buenavista No mentira No se llama Al lado Buenavista Se llamaba al lado Buenavista Hace 10 años Ahora se llama Disney Springs Que es un lugar Tipo todo de shopping Y todo Pero es de Disney Entonces es como Más romantizado Y nada Hay para comer Hay un montón de cosas Acá está el mundo de Coca-Cola Que claramente vamos a ir Y creo que hay más cosas No sé Ahora les voy a ir mostrando Pero acá vamos a llegar ¿Qué te gusta? Que yo tengo El babisco de Mickey Ah, sí Ya entró en el espíritu de Mickey Y el de Stitch Pero yo te gano Entré en el espíritu Ah, miren Te pone la La temperatura Claro Tiene todo tipo esto El merchandising de Coca-Cola Ah, 45 dólares Ah, disculpame La gorrita Uy, no ves esta cantera Que compraría yo Ahora sale 40 dólares No me importa En las coitas Eh, Coca-Cola Wow, mira que todo para guardar monedas Si yo no viviera en un país Donde la moneda se evalúa por segundo Me llevaría uno de esos Miren, todo este local es de Star Wars No sé si a alguien le gusta Star Wars Si a alguien que está viendo esto Le gusta Star Wars Miren, los voy a mostrar ¿Cuál es? Ahora vamos a ver qué Está Yoda Foto con Yoda A ver Ah, mira el disfraz de la La loca esta Leia Leia, mira Yo le iba a llamar Leia Miren, este es para ponerte acá Te lo pones acá Es más, no sé si escucha Pero tipo la música de fondo es de Star Wars Escuchen Escucha la música de Star Wars Tremendo Yo nos volvimos al hotel Y nada Fue medio como una paja Porque la mayoría de los lugares Tenías que hacer una fila de la concha A la hora para poder entrar Porque no dejarme enter a mucha gente Entonces sabía que esperaba un montón Pero bueno, ahora no importa La pasamos bien Al final me compré esta remerita El pijama Y la funda Pero bueno, nada Espero que lo hayan pasado bien Hoy en Disney Springs Váyanse a dormir temprano Que mañana tenemos que ir a un parque, ¿ok? Váyanse a dormir temprano ¿Me escuchaste? ¿Váyanse a dormir temprano? Sí Esa era la respuesta que quería ¿Ok? Peace out bitches Y la perra seguía sin hacer su saludo Mua